Las paredes en la noche se convertirán en lienzo Las miradas de los gatos acompañan el proceso Son sticker, aerosoles, marcadores de colores Superficies, dimensiones, pilas con los celadores Caminatas largas, joven que deja sus marcas Drops con estilo en tintas de grasa y blancas Si hay tiempo para una quit, con sigilo empieza a oír Es noche de bombardeo, todo por un fin Manipula las boquillas y siente la adrenalina El perfume de pintura contamina las esquinas Salir de la casa en busca de dejar un rastro Mantiene el anonimato que deja su paso Tintas coloridas, las paredes se encuentran heridas Parches como el Five, las mantiene con vida Escrito like rain, parados contra la ley En medio de la noche se escucha un... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!